Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos, muchas gracias por acudir y seguir apoyando este Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda. Se trata del quinto concierto, el penúltimo de este decimoquinto concurso de formaciones bandísticas que organiza la Concejalía de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Aranda. Una vez el teósofo Arthur Schopenhauer dijo que en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Esas sensaciones podremos vivir esta noche gracias a la unión musical Lira Realense que llega desde Real, Valencia. Un concurso que como es lógico tiene sus premios, sus galardones, 4.000 euros el primero, el segundo 2.400 y habrá también un premio especial para el mejor director. Los galardones se van a entregar el viernes 12 de septiembre coincidiendo con el acto del pregón de las fiestas patronales. Y las actuaciones estarán valoradas por un jurado y por eso ya aprovechamos a darles la bienvenida. Tienen un arduo trabajo por delante pero también este será apasionante. Pero ustedes también, el público, tienen mucho que decir. Se han repartido de forma aleatoria hasta 100 tarjetas. En ellas podrán valorar del 1 al 10 la actuación de esta noche. Una vez terminado el concierto podrán depositar esas apietas en las urnas que están situadas a ambos lados de este auditorio al aire libre. Y sin más, vamos a pedir la presencia en este escenario de la unión musical Lira Realense de Real, Valencia. La unión musical se funda en el año 1893 gracias a Ramón Cortina Bayarri. Su primer director fue Cosme Bonet y en 1944 se separan las bandas de Montroy y de Real. Y la Lira Realense, bajo la batuta de Abdón Campos, obtiene su primer premio en el concurso de pasodobles CIFESA. En 1972 es nombrado director Liberto Benet, fagot solista de la Orquesta de Valencia, con el que gana el primer premio en el certamen de la Diputación de Valencia en 1974 y el primer premio en el certamen de pasodobles Ciudad de Carcasén. En 1993 se celebra el centenario de la Constitución de la Banda Unión Musical Lira Realense y se produce la contratación como director de Federico Cuevas Martínez, responsable de dar un fuerte impulso a la escuela y a la banda de Real, consiguiendo numerosos premios como el primer premio del certamen de la Diputación de Valencia en los años 1998 y 2006. El primer premio del certamen Comunidad de Valencia en 1998 y el primer certamen de nacional de bandas Ciudad de Cullera en el año 2000. En 2007 es nombrado director David Molto y Romero. En 2009 la banda participa en el certamen internacional de bandas Ciudad de Valencia, consiguiendo el tercer premio. En el año 2012 participa en el certamen internacional de bandas Ciudad de Valencia y también obtiene el segundo premio. Actualmente la Unión Musical Lira Realense tiene una plantilla de 75 músicos, cuenta con una escuela de 85 alumnos y con más de 300 socios protectores que dan apoyo a esta centenaria sociedad. Como hemos dicho, su actual director es David Molto y Romero. Nace en Carlet, Valencia, en el año 1975. Estudia en el Conservatorio Perfecto García Chornet y posteriormente en el Conservatorio Mestré Verde Carcassén. Ha sido alumno de Juan Carlos Baguená y de Francisco Saranova, obteniendo el título de profesor superior de OBOE, realizando cursos de perfeccionamiento con ambos. Colabora con varias orquestas, Carcassén, Valencia, Bilbao, Cervera, De Lloret, etc. Desde 2001 ocupa la plaza de OBOE Solista en la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. Realiza el máster en Estética y Creatividad Musical en la Universidad de Valencia, donde actualmente cursa el doctorado en Historia de Bandas Sinfónicas. En 2004 comienzan los estudios de dirección y se hace cargo de la Agrupación Musical de Veteranos La Ribera, de Valencia. Como director invitado ha dirigido la Banda Filarmónica Alcudiana de la Alcudia, Valencia y la Banda Municipal de Villena, Alicante. Durante tres años dirige la Sociedad Juventud Musical de Albacete, Valencia, asumiendo también la dirección de la escuela. En ese periodo crea la orquesta y la banda infantil, impulsando el nivel académico de los alumnos. Actualmente es director de la Lira Realense de Real y de su escuela de Educandos, en la que ha creado una coral polifónica de 50 voces. Con esta banda ha conseguido el tercer y segundo premio en 2009 y 2012, respectivamente, en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. Pedimos ya la presencia en el escenario del director de la Unión Musical Lira Realense, David Moltó y Romero. Y vamos a dar comienzo ya la actuación de la Unión Musical Lira Realense, que la primera parte de su repertorio va a interpretar el pasodoble Suspiros de España, de Antonio Álvarez y Slavonic Rapsodia de Carl Fiendemann, ambas de libre elección. Y entre ellas, la pieza obligada a Manhattan Symphony de Sergey Lanzan. Les dejamos ya con esta gran noche de música. ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y antes de dar paso al descanso vamos a solicitar la presencia en este escenario de la Concejala de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, doña Celia Bomín, que va a proceder a la entrega de ese grabado conmemorativo de este decimoquinto certamen internacional de bandas de música Villa de Aranda. Buenas noches a todos, compañeros de corporación, componentes del jurado, señoras y señores. En nombre del ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, quiero agradecer la participación de la Unión Musical Lira Realense en este certamen y darles la bienvenida. Les deseo una agradable estrancia en nuestra localidad y espero que se lleven un buen recuerdo de su paso por Aranda de Duero. Son muchas las bandas de música procedentes de Valencia que han participado en este certamen, obteniendo muchos premios a lo largo de estos 15 años. Valencia siempre está presente en este certamen. De todos es conocida su tradición musical y esperamos que siga manteniendo su interés por participar en este certamen. En la segunda parte del concierto tendremos la oportunidad de escuchar Voces en el Duero, una obra de encargo del Ayuntamiento de Aranda al compositor valenciano Adrián García Planels para esta 15ª edición. Una edición especial para nuestra localidad por coincidir con la muestra expositiva de las Edades del Hombre. Pero esto será dentro de unos minutos. Ahora, como muestra de agradecimiento por su participación en este certamen, le vamos a entregar a don David Moltó Romero, director de la Unión Musical Lira Realense, el grabado conmemorativo de esta 15ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda. Un grabado realizado por María Antonia Fernández. Muchas gracias a todos por acudir a esta cita con la música. Un viernes más y buenas noches. Aplausos. 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 Mientras damos tiempo a los músicos para que ocupen sus asientos, me gustaría aprovechar para hablar de una novedad que se ha incluido este año en el Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda. Y es la obra obligada que podemos disfrutar en esta segunda parte. El Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda estrena este año 2014 la obra Voces en el Duero, una obra de encargo del Ayuntamiento a Adrián García Planels para esta 15ª edición del Certamen. Una edición muy especial porque coincide con la celebración de Eucaristía, exposición de las edades del hombre que se celebran en Aranda hasta el día 10 de noviembre. Adrián García Planels es un joven compositor que conoce y domina diferentes lenguajes de la música, destacando sobre todo su conocimiento del lenguaje tonal, la belleza, la sensibilidad y el equilibrio sorprenden y son sus señas de identidad. Voces en el Duero es una obra de dificultad media escrita en estilo romántico y basada en el folclore castellano, concretamente en el folclore de la ribera, se inspiran los instrumentos tradicionales. La instrumentación es la básica de cualquier banda de música y la duración es de aproximadamente 10 minutos. Tiene carácter tonal y está pensada para el Certamen de Bandas. Es una obra pensada para todo tipo de público y de carácter popular. Está entre las piezas que vamos a poder disfrutar a continuación por parte de la Unión Musical y la Realense. Y mientras terminan de colocarse en sus asientos, vamos a intentar acercarnos un poco hasta Real, su localidad valenciana de origen. Es una localidad de alrededor de 2.500 habitantes y jugada dentro de la comarca de la ribera alta del Júcar, en la subcomarca de Valls de Alcalá. Dentro de su relieve destaca el río Magro, cuyo curso abraza en un meantro a la población y cuyo caudal es aprovechado para el regadío de su huerta. Entre los momentos más destacados de esta localidad se encuentra la Iglesia Parroquial de San Pedro, que es un edificio levantado en 1587 según los cánones del estilo gótico florido. Y también está el parque del Rajal. Y ya una vez que se han colocado todos los miembros de la formación bandística, vamos a pedir la presencia en el escenario del director de la Unión Musical Lira Realense, David Molto y Romero. Y en esta segunda parte del repertorio de más de voces del Duero, como obra obligada, podemos disfrutar de las libras Sinfónica Obertura de James Banks y Amacola de José María Lacalle. Se quedan ya con los protagonistas de esta noche. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenas noches a todos y gracias por sus aplausos. En primer lugar, queríamos agradecer públicamente al comité organizador el habernos dado la posibilidad de participar en este ya decimoquinto certamen internacional, Villa de Aranda. En segundo lugar, quería felicitar al ayuntamiento y a todas las entidades colaboradoras por apostar y apoyar un certamen de estas características. Nosotros venimos de una tierra donde hay bastantes bandas de música, donde hay bastantes certamenes. No han sido pocas, varias bastantes bandas de localidades vecinas a las nuestras que han participado en ediciones anteriores de este certamen. Ellos nos han animado a venir, nos han hablado muy bien de este certamen y de su gente y no exageraban. Gracias. Autoridades, cuiden este certamen, mímenlo, poténcienlo, porque con el que está cayendo tener un certamen de esta categoría es un verdadero lujo. Enhorabuena. Gracias. 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 Ya para despedirnos, un bis. Este año se celebra el 125 aniversario del nacimiento de un compositor almeriense, cuyo apellido me he enterado esta tarde en el hotel, que es de origen, el apellido, es de origen burgalés. Les hablo del maestro José Padilla. El maestro José Padilla, vamos a interpretar el pasodoble de su zarzuela, la bien amada. El pasodoble tiene por título Valencia. Gracias y hasta seguir. Gracias. 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 Pues hasta aquí ha llegado el concierto de esta noche. La siguiente cita será el viernes 22 de agosto. La semana que viene descansa el certamen con motivo del Festival de Música Sonorama. Por lo tanto, viernes 22 de agosto, en este mismo escenario, va a actuar la agrupación musical de Linares en el último concierto de esta edición. Antes de despedirme, un favor, si son tan amables, ayúdennos y acerquen esas sillas hasta las inmediaciones de la Casa de Cultura. Gracias. Gracias por la atención. Sean felices. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.